Hola comunidad PYM, bienvenidos a este espacio de videoentrevista con Antonio Hernández, presidente de Gelión para Colombia y Perú y presidente del jurado en los premios EFI para el 2024. ¿Cómo estás Antonio? Muy bien, muchísimas gracias Mara. Muy contento de poder estar aquí y poder conversar con ustedes un momento. Listo, entonces comencemos con la primera pregunta, que es ¿cuál crees que es la importancia de reconocer las mejores campañas vistas desde la efectividad? Bueno, primero que todo creo que es un honor definitivamente el poder trabajar en encontrar todos aquellos modelos que nos permiten a nosotros a través de las acciones de marketing trabajar en temas de efectividad. Yo veo la efectividad como una herramienta clave, está ligado a los objetivos de cada una de las campañas y el hecho de reconocer cómo es el marketing efectivo, cómo elevar el rol de las marcas en función de un objetivo, se vuelve cada vez más y más importante. Así que la importancia de reconocerlo es básicamente traer a la vida cuáles son esas innovaciones en términos de creatividad, ese trabajo en poder influenciar a los consumidores o a los usuarios de los servicios hacia adelante. Así que reconocer a las agencias, a los anunciantes y a todas las personas que participan del mundo de la publicidad hace que cada vez trabajemos para una mejor sociedad en la construcción de marcas que realmente generen contenido. Perfecto. ¿Y cuál sería para ti una definición de eficiencia en una acción publicitaria? Para mí eficiencia está ligado a que cumpla un objetivo y ese objetivo puede ser ganar penetración, ese objetivo puede ser elevar el nivel de conocimiento de una marca, generar awareness o puede haber muchos objetivos. Lo importante es que la campaña a través de las acciones que realiza en las diferentes actividades conecte con ese valor agregado que percibe. Así que esa definición de eficiencia es poder lograr los objetivos que se trazan de una manera clara, contundente, simple y sobre todo conectada con la realidad de mercado en el cual estamos. Listo. ¿Y por qué crees que ganar EFI representa un logro relevante dentro de la industria? Porque es un gran reconocimiento, Mara. Yo personalmente lo he vivido durante muchísimo tiempo. Creo que entre más oportunidades tiene uno de poder elevar el valor de marca a través del tiempo, definitivamente el ser reconocido juega un rol fundamental hacia adelante. No solamente para las personas que desarrollan la campaña, sino para los anunciantes, para el consumidor como tal que hace que su marca adquiera un valor importante en la sociedad. Así que el ser reconocido como un premio EFI para mí es el Oscar de la industria de la publicidad de Colombia. Ok, perfecto. ¿Y qué esperas ver en los casos de esta nueva edición de los premios EFI y puntualmente en las nuevas categorías que son inteligencia artificial y retail media? Bueno, ¿qué espero ver? Definitivamente la innovación y la creatividad para poder conectar con el consumidor. Hay dos temas que me parecen muy interesantes. Uno es ver cómo podemos impactar de una manera positiva a la sociedad en términos de sostenibilidad, en términos de inclusión, en términos de desarrollo, de transformación de una sociedad. Eso me parece supremamente interesante. Y creo que hay, con todas las categorías, más de 55 categorías, se va a poder conseguir una gran variedad de diferentes ángulos para poder revisarlo. Puntualmente en las categorías de inteligencia artificial y de retail media es cómo elevar la importancia de esa nueva tendencia. Todos sabemos que la inteligencia artificial a través del tiempo va adquiriendo más importancia y es una tendencia que definitivamente nos va a cambiar la vida. Así que el incorporar esta nueva categoría nos va a empezar a traer nuevas inquietudes a todos los consumidores. Entonces, desde el punto de vista de marca, cómo se eleva ese nivel de conciencia, cómo se conecta con el consumidor, va a ser bastante interesante y bastante innovador. Por otro lado, en la categoría de retail media, que es una categoría muy interesante, todos sabemos que el comprador cada vez está más atento y más disperso en términos de medios y más expuesto a publicidad diferente, innovadora. Entonces, ver cómo a través de ese impacto de punto de venta, ese impacto de conexión del consumidor con esos puntos de venta y con esos, digamos, anunciantes, va a ser realmente la diferencia. No es solamente el punto de vista del consumidor, el usuario de los servicios, sino también el medio, cómo ambos se combinan para poder crear un valor de marca, va a ser algo muy, muy interesante de ver en estas dos nuevas categorías para el mercado. Listo. Y como presidente del jurado, ¿qué rúbrica o parámetros van a seguir este año para seleccionar los casos ganadores? Como conversábamos anteriormente, los criterios están todos basados en temas de efectividad, de innovación, de forma de comunicación. Así que creo que la palabra clave acá es impacto. Impacto en términos de el objetivo trazado. Así que ese va a ser, digamos, como el componente central que queremos evaluar para el tema. Listo. Y pues tú que estás como más metido en el tema, ¿has visto alguna diferencia o algún cambio en la manera de juzgamiento año tras año? Sí, yo personalmente creo que a través de los años, cada año viene con sus nuevas dinámicas. Tenemos un contexto diferente, tenemos situaciones que nos permiten a nosotros ver cómo el valor de la marca eleva y contribuye al crecimiento de los negocios como tal. Y adicionalmente, cómo generan un valor agregado hacia la sociedad. Así que ese impacto positivo que puede generar una marca en términos de un objetivo claro de marketing y de cómo traducir esa efectividad con esas campañas va a ser un elemento clave en el juzgamiento y sobre todo en el proceso evolutivo. Así que cada vez en las marcas estamos llamados a trabajar mucho en función de generar precisamente ese impacto positivo en la sociedad. Y para aquellas personas que quieran participar en los premios CEFI por primera vez, ¿tú qué consejos les darías con el objetivo obviamente de tener un caso ganador? Bueno, primero, innovación. Innovación desde el punto de vista de crear nuevas experiencias, crear nuevos impactos en el consumidor o inclusive en los usuarios de productos o servicios. El segundo punto es cómo conectar a una audiencia aún más grande que eleve el valor de marca. Y el tercero, realmente cómo a través de acciones puntuales se genera un desarrollo en el crecimiento de los negocios para la compañía, para los anunciantes y en general para toda la comunidad de marketing de Colombia. Perfecto. Bueno, esta pregunta es bastante curiosa ya que la industria de la publicidad es la segunda más premiada después del cine. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinión tienes al respecto y por qué crees que sucede esto? Bueno, yo personalmente creo que es por la capacidad de influenciar a un público, con la capacidad de dar a conocer un valor de marca a través de acciones, a través de activaciones, a través de aquellos variables que hacen que las personas se conecten de una manera directa con una experiencia. Así que yo realmente creo que cada vez se vuelve mucho más importante dar a conocer esos valores de marca de una manera propositiva para crear un futuro diferente para el mercado. Listo. Entonces ahora vamos con tu reciente nombramiento como presidente de Géleon. Cuéntanos cuáles son tus principales objetivos y estrategias para la compañía en los próximos años. Muchas gracias por la pregunta, Tamara. Bueno, como presidente de Géleon para Colombia y Perú, hay tres objetivos claves para poder trabajar hacia adelante. El primero es posicionar a Géleon como líder del autocuidado en Colombia. Géleon es una compañía con mucha trayectoria, con mucha ciencia detrás de las marcas, pero probablemente la gente conoce mucho más nuestras marcas que la compañía como tal, al ser una compañía que recientemente se separó de GlaxoSmith. Entonces, el primer punto es cómo posicionar a Géleon como líder del autocuidado a través de nuestras marcas. Nosotros participamos en las categorías claves de salud en Colombia. Participamos en analgésicos con marcas como Dolex, Advil y Voltaren. Participamos en cuidado respiratorio con Dolex, Gripa y con Advil, Gripa. Participamos en la categoría de cuidado oral especializado con Censodine y Corega. Participamos en vitaminas, minerales y suplementos con Centrum. Participamos en salud sexual con Today. Y participamos en otras categorías que realmente hacen la diferencia. La gran mayoría de los colombianos han utilizado en algún momento nuestras marcas y eso nos permite crear a través de las marcas un contexto general que haga posicionar a Géleon como líder del autocuidado en Colombia. Tenemos las marcas líderes en cada una de las categorías. Así que, primer reto, posicionar a Géleon como líder del autocuidado en Colombia. Un segundo reto que tenemos es cómo contribuir a través de la ciencia con temas innovadores en nuestra sociedad. Es así como tenemos muchos estudios que nos permiten a nosotros influenciar y traer un poco de bienestar y de conocimiento conectado con la realidad de mercado de nuestras categorías. Es así como tenemos un estudio enfocado en inclusión, en salud, que lo hacemos a nivel global y que tiene un capítulo para Colombia muy interesante. Otro tema también que estamos trabajando es un índice del dolor. Es el Helium Pain Index en donde trabajamos temas sobre cómo es precisamente percibido el dolor. Y hay un componente muy importante que está cada vez adquiriendo más relevancia, que es el tema de salud mental. Tenemos algunos datos muy interesantes para trabajar allí. Y el tercero es cómo a través de vitaminas, minerales y suplementos podemos trabajar en temas que están relacionados con el deterioro cognitivo en el adulto mayor. Así que, como te cuento, hay estudios que están conectados con el valor de nuestras marcas y nuestra intención es trabajar en conjunto con las sociedades para dar a conocerlos, trabajar en pro de una sociedad positiva, enfocada en autocuidado y que adicionalmente podamos traer valor de nuestras marcas a través de esas acciones. Y el tercero y no menos importante es innovación. Entonces, tenemos, obviamente, por obvias razones no puedo contar temas más detallados, pero en términos de innovaciones tenemos un portafolio de productos que están encaminados a resolver nuevas necesidades en el mercado y la intención es poder materializar esa innovación en Colombia. Antonio, nos gustaría que le cuentes un poco a la comunidad PYM sobre el rol de Helium en Latinoamérica. Helium es una multinacional británica referente al autocuidado que busca impulsar básicamente a las personas a tomar acciones preventivas diarias en torno a su salud. Entonces, nuestro principal objetivo, nuestra principal misión es traer un mejor bienestar, una mejor salud diaria con humanidad. Es una compañía británica que tiene presencia en más de 170 mercados a nivel global y en Colombia estamos consolidados como la compañía número uno multinacional enfocada en el cuidado de la salud. Listo. Y hacer una empresa extranjera, ¿qué características y desafíos y retos han podido presentar con el mercado colombiano? Bueno, hay un tema interesante. Nosotros somos una compañía multinacional británica, pero quiero resaltar que más del 45% de nuestro portafolio es manufacturado en Colombia. Entonces, tenemos una combinación de productos que se manufacturan afuera y productos que se desarrollan a nivel local. Un tema interesante que está conectado con la realidad económica actual y social que estamos viviendo es que nosotros sabemos que podemos con nuestras marcas trabajar en crear ese bienestar, en crear esa salud diaria cada día para los colombianos. Entonces, a través de manejar muy bien el tema de analgésicos, productos respiratorios, vitaminas, productos enfocados en salud oral especializada y todo un resto de marcas que tenemos que realmente hacen el cambio en nuestro día a día. Así que, uno de los principales objetivos que tenemos es básicamente materializar ese bienestar en el día a día de nuestros consumidores y de nuestros usuarios de productos. Muchas gracias, Antonio, por este espacio y gracias a la comunidad PYM por conectarse. Mara, muchísimas gracias y los invito a todos a que estén muy pendientes de los EFI Awards durante este año. Estamos muy contentos y además orgullosos de la invitación también de la ANDA, que es la licenciataria de los EFI Awards en Colombia. Es un honor para nosotros participar como presidente del jurado durante este año y los invito a que participen de manera activa en cómo construir una mejor sociedad y cómo, entre todos, podemos hacer que el marketing efectivo tenga un impacto positivo en nuestra sociedad.